Portacebos Portacebos, multifuncional para ratas con cubierta negra o transparente. Ofrece una solución segura y económica tanto en interiores como en exteriores. Fabricado en polipropileno resistente a la intemperie, este robusto Portacebos es extremadamente duradero. Se puede utilizar con una cantidad significativa de rodenticida. Es ideal para su uso en entornos industriales, almacenes de grano y granjas de animales. Incluye un pincho metálico extraíble y una bandeja de alimentación. También se puede utilizar con una trampa rápida para ratas.